hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema ha llegado desde entao y también tengo paquete misterioso gratuito primero abro el paquete que me va a entregar 6 novatos de skrill 5 de luz cálido un élite de roba huesos dos runas un defensor una runa 5 millones de madera y 10 runas hoy que bien 2.219 atención que viene desdentado trae tres alforjitas llenas y debería gastar madera ojo que debería gastar madera tengo 449 millones busco al muerte susurrante voy a recoger primero por aquí 449 millones 100.000 recojo uno de hierro 31 le tenías caldrón no encuentro la forma de gastar esa madera que no sea buscando hierro con muerte susurrante me quedan 100.000 están peladísimos los dragones que cogen madera hoy me falta nada ahí están los 450 millones que necesito para que muertes susurrante en 16 horas me traiga dos de hierro ahora sí puedo abrir las tres alforjas de desdentado la primera es 90 millones de madera la segunda 90 millones de pescado la tercera 90 millones de madera esperaba haber conseguido un dragón me quedan sólo 4 horas 29 minutos para encontrar a las altanubes o al hinchazón me voy a gastar otras 102 runas y tendré que esperar 6 horas 14 minutos esto no queda aquí porque me hay que hacer muchas cosas había llevado al entrenamiento al leñador bruto es nivel 4 ahora es 6 y también había ido a entrenar a la academia el terror nocturno retoño número 4 y ahora alimentándole con peces es nivel 6 alguno más por aquí como el planea mareas llevarle hasta el 6 tengo al quebrantacranios hoy voy a este todo bien un subido de nivel con lo que me gusta bueno está al nivel 6 alguno más como el tornado nivel 6 también está al 5 el archienemigo de desdentado al 6 también alguno más que necesita alimentarse de estos pequeñines oa tengo 69 dragones aquí tengo que hacer limpieza porque la mayoría están repetidos no quiero gastar peces ni madera a lo tonto a que encuentro el cuarta tormentas 742 mil maneras para que vaya a la academia entre en 13 horas 10 minutos es otro de los que me piden que llegue al nivel 48 a ver el rasga lluvias nivel 39 horas 35 minutos 400 mil de madera y otro que marcha contento a la academia los entrenamientos ponen contento a los dragones porque así ni recolectan madera ni peces y hacen algo como les gusta no luchar pero contra que luchan no lo sé es un entrenamiento o sea harán comba harán flexiones lanzaba vaya a nivel 19 y por la derecha tengo al saque a gargajo otro de los que me gusta a nivel 31 tengo que reconocer que casi todos los dragones me gusta y alguno que no es en el barco y ojantro de 80 mil monedas para una pulsera 550 y maderas para un hacha esto viene bien para la colección del vestibestia legendario todavía me quedan cuatro recursos ahí lo veo lo veo todavía para tiempo para largo desde entrado con tres al forjar mi última oportunidad de conseguir un hinchazón o un nuevo dragón 90 millones de madera 90 millones de peces no conseguía ninguno de los dos dragones que había paquete misterioso gratuito con esto me consuelo 6 novatos de luz cálido a 5 de groen que el uno de escribir 5 millones de madera y de peces 3 un asunto objeto defensor y 25 runas bueno qué lástima se me han escapado vivos esos dos dragones que le vamos a hacer a pero han dejado ahí bonitos recursos 310 millones de veces 363 de madera y hay que seguir haciendo cosas en temas y que a verlas haylas y hay un par de cosillas interesantes que hacer después de que ponga a todos mis dragones a trabajar observo queda desde el tao le voy a subir al nivel 80 hola 400 millones de madera pensaba que había que gastar menos pero en algún momento lo tendré que subir a ver ahí está libélula todos esos que tengo localizables es el saliento apagado y libélula los que se han lanzado y a ver si hay alguno por aquí que no tenga y que se pueda hacer con una búsqueda de desdentado a ver necesito nivel 85 por ahí nivelos 80 estos son de viajes estos son de cartas de colecciones hombre odas sigilosas el más raro de todos 2750 lunas al pantalón del susurro alto 19 horas 45 minutos interesante mira qué bonito es esto ya me suena bien no te dejes engañar por la dulce voz de este dragón de clase misterioso su encantadora voz te puede atacar si te atrae ojo 19 horas 45 minutos y de gratis prácticamente un día sin jugar y cuando vuelvo me encuentro un paquete misterioso gratuito que abro felizmente para recibir 6 novatos de pesadilla monstruosa 5 de luz cálido y un élite de cuernatronante un objeto defensor 5 millones de madera 3 runas 10 millones de madera y otro cremalleros espantosos que aunque le vea la cara le libero por 40.000 veces ha llegado desdentado ojo que tengo casi llena cubeta de pescado y leñera desdentado viene con 600.000 maderas de buscar a loda sigilosa pues que poco recompensa para tantas horas de búsqueda a ver que necesito gastar algo aquí tengo al escaldrón nivel 91 al que pongo a buscar peces 41 de hierro acúmulo 459 millones de peces 490 de madera 498 me voy a ir hacia la derecha a ver los cuatro magníficos no espera tengo algo muy interesante me acabo de acordar que por aquí la casa de bocón se puede desbloquear con 40 de hierro y lo voy a hacer soy bocón mi precioso dragón es un el cálido y se llama gru construye mi casa para desbloquear mi dragón en la tienda 2.550 vikingos 40 de hierro dos días de construcción esta casa de bocón el último de los protagonistas que la tenía durmiendo a la intemperie en el bosque qué bien a ver que siga buscando por aquí puedo conseguir un aliento furioso pero voy a buscar a gru a ver qué pasa con este dragón de bocón si le puedo encontrar entre todos los que no tengo me faltan un montón o debíamos y que hay dragones ya tener que ampliar el hangar seguramente estos son premios lo consigan a no sé que salgan en una en un paquete o en alguna oferta y buscándole entre todo a gru no le veo no le veo en lo que quería saber es cuántas runas cuesta por si se desbloquea la casa de bocón y tengo que comprarlo pero no le veo como tengo ser otro nivel con desdentado y saliera ahora y ese grupo pero me suena que por lo menos dos mil runas es fácil que cueste bueno lo encuentro me lo habré pasado no lo sabré buscar o hasta que no esté la casa de bocón hecha no saldrá aquí no sé buscar muy bien por lo que veo no veo perfectamente no lo encuentro no encuentro bueno pues esto es de momento donde lo voy a dejar he empezado la construcción de la casa de bocón habrá que esperar dos días pero no te preocupes por eso porque aquí sigo jugando e investigando dragones y el resumen de mena hasta luego ah 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 Gracias.